para los carnavales dos mil veintidós, mi estimado presidente, en estos días, ustedes están ajetreados, están ya haciendo los preparativos de lo que será el Raimi dos mil veintidós. Sí, mi estimado Juan Antonio, y estamos trabajando esta semana, hasta el día de ayer, sacamos todos los permisos correspondientes necesarios para llevar estos eventos, ya que es muy importante para nosotros en la parroquia Flores, realizar este tipo de evento después de casi dos años, de estar en la pandemia, todavía hasta el día de hoy utilizamos las mascarillas, como que radicalmente cambió nuestras vidas. Sin embargo, gracias también a las vacunas del señor presidente de la república que que trajo al país, y creo que casi a unos cincuenta, sesenta por ciento, por lo menos, ya tienen la tercera dosis. Al de menos la segunda dosis, creo que estamos a ochenta, noventa por ciento, quienes ya estamos vacunados, yo creo que ya es hora de que la parroquia Flores también empiece a regenerar la economía. Mejor sería en estos eventos, en estas épocas de carnaval, que tenemos la oportunidad de realizar lo que es regeneración, reactivación de la economía de nuestra de nuestra parroquia en las comunidades. Como usted decía, muchos de nosotros somos sobrevivientes del COVID. Primero hay que agradecerle a Dios porque gracias a él estamos con vida. Luego también a los médicos quienes trataron en esas, estuvimos cuando estuvimos contagiados y eso creo que Dios todavía tiene un plan para cada uno de nosotros y eso hay que ser agradecido, mi estimado Juan Antonio. Claro que sí, mi estimado presidente, todos los vocales, los presidentes de las de las comunidades, los cabildos, los dirigentes de las diferentes organizaciones, también están ya en estos momentos planificando, organizando las actividades que Flores tiene para el Rai Mi dos mil veintidós de los carnavales, es decir, mi estimado, todo en coordinación, todo listo, todo dispuesto, los servicios básicos, el tema de seguridad, es decir, Flores, Flores abre las puertas para los turistas de Riobamba, Chimborazo, el Ecuador y el mundo. Sí, mi estimado Juan Antonio, yo creo que, como dije, estos días los permisos hemos sacado de todas las instancias de la Cruz Roja, hemos sacado de cuerpo de bomberos y para eso nos ha pedido también una serie de requisitos para poder cumplir, entre los cuales el tema de seguridad, lo más importante, no solamente también vayamos a pensar en tema de seguridad, de proteger con alcohol o mascarilla, sino también de quienes a veces van al territorio aprovechando estas oportunidades de tener fiestas en la parroquia y algunos jóvenes que se quieren, tal vez, después de probar o tomar el alcohol, piensan que se divierte de esa manera, no de hacer relajo o problemas, entonces, para eso también habíamos coordinado conjuntamente con la Policía Nacional, con guardias de seguridad y al mismo tiempo con el teniente político, como lo hemos hecho en los años anteriores, me acuerdo cuando estuvimos en la, cuando ya estuve de teniente político, habíamos encerrado a una persona que estuvo agrediendo y buscando problemas, especialmente queriendo dañar a otras personas en peleas, en pleitos, entonces habíamos encerrado y eso es lo que mantenemos como parroquia Flores, coordinar con las autoridades correspondientes para que, no solamente el teniente político, también los dirigentes de las comunidades, quienes apoyaron en ese entonces, para que, para que este, estas fiestas carnavalescas, al de menos, esta que hemos salido después de una pandemia, se lleve con toda la tranquilidad, mi estimado Juan Antonio. Claro que sí, dice, cantemos el carnaval, ya que Dios ha dado vida, no sea cosa que el otro año ya nos toque la partida, a propósito de la pandemia del COVID, mi estimada sumaxiza, usted va a acompañar todos esos eventos organizados por el GAT parroquial, también estará en algunos eventos de las distintas comunidades que le han invitado para el carnaval, el Raimi 2022, mi estimada Iskra, usted va a acompañar estos eventos, ¿no? Claro, como bien dijo, como representante de la belleza floriana, conjuntamente con el presidente de la junta parroquial, estamos unidos para tener una buena fiesta, sin libertinaje, pero sí con diversión y de festejar este carnaval 2022, tenemos lo que es la corrida de toros, tenemos un gran concierto, como típicamente se tiene en la parroquia Flores, el concurso de comparsas de cada comunidad y este año como sumaxiza de la parroquia Flores, pues estoy organizando un concurso de coplas, rondador de oro, entonces de antemano hacer la invitación para este concurso. Ahí nos vamos, quisiera ser pajarito con patitas de algodón para posarme en tu pecho y robarte el corazón, ¿va? Si me puede inscribir, ¿no? Claro. Ya, ok, ok. Bueno, mi estimado presidente, entonces, el GAT parroquial no ha escatimado ningún esfuerzo, más bien todo lo vamos a hacer con alegría, con mucho cariño, con mucho amor, en homenaje a los que ya se nos fueron, pero también en homenaje a quienes están listos para disfrutar en familia, en comunidad y en la parroquia centenaria de Flores, una parroquia muy importante del cantón Río Bamba, en la provincia de Chimborazo, en la República del Ecuador. Sí, mi estimado Juan Antonio, estamos haciendo todos los preparativos, como dijo nuestra reinita, ya tenemos confirmado todos los artistas, los dirigen, conversado con los dirigentes, programado y planificado con los dirigentes y con los vocales del gobierno parroquial, quienes están también al frente de este programa para que todo salga bien. Ya los preparativos, los primeros pasos lo vamos a hacer y desde el día de mañana vamos a tener lo que es la limpieza de la plaza, de la calle principal, de la parroquia, de la cabecera parroquial y al mismo tiempo vamos a tener lo que es ya, vamos a cerrar diríamos la plaza de toros, entonces eso es lo que vamos a tener el día de mañana, ya vamos a luego el día viernes, vamos a tener un programación con las personas de tercera edad, con las personas de grupo vulnerable, de adultos mayores, en la cabecera parroquial. Gracias al ingeniero Napoleón Cadena, tenemos un convenio de centro gerontológico de atención de adultos mayores, eso estamos trabajando casi en todas las 27 comunidades, más en la cabecera parroquial, creo que eso es bueno también contar con estos tipos de proyectos para actividades, no olvidar y festejar también a ellos, porque ellos también alguna vez participaron, tienen experiencias, saben lo que es las comparsas, las compras, entonces el día viernes lo vamos a tener, vamos a hacer hoy encantada, palo encebado, vamos a mojar, echar polvito, como se dice, entonces vamos a hacer un programa muy especial, gracias también a quienes trabajan en el municipio de Rivamba con el convenio GAT parroquial y el centro de atención gerontológica. Al mismo tiempo, para el día viernes, habíamos coordinado no solamente con centro de atención gerontológica, sino también con sus centros de salud, que tenemos en la cabecera parroquial en la comunidad de Huantul, también con el ministerio de educación, con algunos profesores que van a estar presentes ahí, al mismo tiempo vamos a tener el apoyo también desde la tenencia política, junta parroquial, así todas las instituciones que están inmersos dentro de la parroquia Flores, y habíamos solicitado a la Policía Nacional que nos acompañe, que esté ahí, velando por la seguridad, especialmente, vamos a tener un poco de concentración de las personas de adultos mayores, y a veces los vehículos pasan por la cabecera parroquial y para que dé todo el resguardo policial el día viernes. Entonces, así empezamos el día domingo, y vamos a empezar desde las once de la mañana. Justo, ya vamos a hablar de eso en nuestro segundo bloque, mi estimado presidente, permítame saludar a todos nuestros amigos y amigas de las veinticuatro provincias del Ecuador, los doscientos veintiún cantones que tiene nuestro bello, bello país, asimismo a todos los florianos y florianas, tanto en las comunidades y varios de acá, del terruño, acá en territorio, así también como a quienes han migrado a diferentes ciudades y provincias del Ecuador, y también a quienes están fuera del territorio nacional. Estamos en un diálogo con Juan Carlos Ilvis, presidente del GAD Parroquial de Flores, y la señorita Iskra Cachupud, sumaxiza Flores dos mil veintidós, con más de la entrevista a estos dos importantes personajes de la provincia de Chimborazo, volvemos luego del corte comercial. Inicio de espacio publicitario. ¿Quieres formar parte de la cooperativa de ahorro y crédito Fernando de Aquilema? Acompáñate. Acércate a Balcón de Servicios y presenta tu copia de cédula, papeleta de votación y planilla de servicios básicos más treinta y siete dólares. Y podrás formar parte de nuestra cooperativa. ¿Qué esperas? La prefectura de Chimborazo presenta... ¡Los carnavales más cercanos al sol! ¡Desde Colombia! ¡También el carnavalo y los chistes! ¡Desde Chile! ¡A México! ¡Que levante la mano! ¡Sábado veintiséis de febrero, diecinueve horas, esplanada de la Quinta Macají! ¡Los carnavales más cercanos al sol! ¡Los chistes en Chichiborazo! Ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología. Macro Show, su casa musical. Distribuidor autorizado para el centro del país de instrumentos musicales, equipos de amplificación e iluminación robótica. Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad en marcas. Macro Show, su casa musical. Visita nuestro amplio y moderno local. Avenida Daniel León Borja y La Valle, casi esquina. Segundo piso, para contactos y pedidos al teléfono. 032-964-196-0988-4282-34. Síguenos en las redes sociales y se parte de nuestros descuentos y promociones. Wilson Tamami, gerente. En la sola empresa musical. Macro Show, líder mundial en marcas. Riobamba, Ecuador. Estamos dando mantenimiento vial a las vías que están ya deterioradas. Tratamos de intervenir de manera periódica, oportuna, antes que el daño se agrave y sea mayor. Lo que estamos nosotros haciendo es los trabajos de bacheo asfáltico con asfalto en caliente. Primero se hace lo que es el cortado, el fresado. Se retira la capa asfáltica dañada. Se coloca la aplicación de la emulsión asfáltica, cationica, de rotura lenta. Después, posteriormente, eso se coloca lo que es la carpeta asfáltica. La empresa más grande en impresión del Ecuador se llama Expo Bayas. Expo Bayas. Expo Bayas, líderes en marketing y publicidad. Nadie lo hace mejor. Ingeniero Patricio Inca Paguay, gerente general. Ingeniero Patricio Inca Paguay. Música Sabemos cuánto te esfuerzas por darle un futuro mejor a tu familia, sabemos lo duro que trabajas para alcanzar tus sueños, por eso queremos ser la herramienta que permita cumplir tus metas, con Credi Minga, financiamiento para, capital de trabajo, reactivación económica, es hora de empezar tu propio negocio, con las tasas más competitivas del mercado, Música 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 Señor presidente, en el primer bloque usted me decía que van a iniciar el carnaval el día viernes con los adultos mayores y también con el subcentro de salud, luego de aquello que más tiene la parroquia Flores para ofrecer a propios y extraños. Sí, el día domingo continuamos con las festividades carnavalesca 2022, Siseipacha 2022, el día domingo tenemos a las 11 de la mañana empezamos el recorrido con el desfile de carnavales, Guarmitukushka, Huiracoches, bueno diferentes comunidades, la parroquia Flores tiene las 27 comunidades y dentro de las comunidades hay a veces clubes deportivas, hay algunas asociaciones, quienes estarán participando en este día, vamos a empezar desde la comunidad Santa Rosa, desde el barrio Yushkauri, vamos a empezar, vamos a recorrer por las vías principales, la vía Macas, llegamos a la cabecera parroquial a la plaza central donde va a estar ubicado la tarima, ahí luego de quienes vayan llegando vamos a realizar el concurso también de comparsas, en los años anteriores habíamos hecho igual lo mismo, los acreedores diríamos del primer lugar era la comunidad Naubú, segundo estuvo comunidad pues tus grandes, después estuvieron comunidad Santa Rosa, cada quien participaron con su ropa típica, participaron con sus danzas, cada quien tiene su tradición, entonces eso lo caracteriza a la parroquia Flores de ser una parroquia que todavía tiene sus costumbres y tradiciones de celebrar el Pauca Raimes y Sisaipacha, entonces por la tarde a partir de las 6 de la tarde empezamos con el artista, con los artistas invitados quienes van a estar deleitando y también haciéndole bailar en la parroquia Flores, empezamos con la señorita Abigail Guzmán quien estará deleitándose sus músicas, luego vamos a tener la presencia del Ishikachi, el cantor rey de los Andes, quien también estará, y es más, él es de la parroquia Flores, de la comunidad pues tus grandes, él siempre ha estado y respaldando también de estos eventos, así llamemos o no llamemos, él siempre es como Floriano dice, solo deme un espacio para poder cantar mis músicas y se le va a bailar, y eso al hecho, y agradecemos de todo corazón, esperemos que esté bien de este medio de comunicación, como Juan Carlos Yilvis, parte del gobierno parroquial, agradece por ese apoyo, por ese trabajo que usted realiza en estas fiestas carnavalescas. Luego de él tenemos también a Nelly Janet, al artista también que es conocido aquí en la provincia a nivel nacional, seguido tenemos a Fernando Zacán, un vecino de la parroquia, diríamos de aquí, en este caso, desde la parroquia Punín, sector Cachihuayco, me parece que si es que no me equivoco, si me equivoco, mi disculpa. El Zacán del ritmo, ¿no? Sí, el Zacán del ritmo, el que siempre decir el sabor, creo que todos escuchamos. También tenemos luego a Sol Maritice, desde la parroquia Pungalá, y luego terminamos con Edison Pingos Janeta, quien estará cerrando el broche de oro a las 12 de la noche, quienes son los artistas invitados para el día domingo, así culminamos la parte, diríamos el día domingo, luego pasamos el día lunes, donde tendremos la gran corrida taurina, quienes van a estar ahí auspiciando en la corrida de toros, gracias a los priostes, bueno, hubo priostes que se anotaron para el día domingo, para el día sábado, incluso que querían hacer para el día lunes, también querían hacer para el día martes, yo creo que por esta pandemia tuvieron tal vez algunas inconvenientes, lo que es temas de situación económica, o tal vez algún, diríamos, pérdidas de algún familiar, entonces ellos dijeron por esa razón, no lo vamos a poder realizar, por lo tanto, nuestros compañeros trabajadores que tenemos, gracias convenio con el municipio de Rivamba y con el Míes, y los mismos trabajadores de la junta parroquial, quienes dijeron nosotros, este año queremos poner la corrida taurina, entonces va a estar desde Cantón a la UCI, desde la ganadería a la delicia, me parece que si no me equivoco, estuvimos conversando con ellos, va a estar haciendo lo que es la alegría, diríamos en este caso el día lunes, porque muchas personas de tercera edad han dicho, vea, yo no puedo estar en el concierto, yo no puedo estar en el show artístico, pero para nosotros traigan lo que es la corrida de todos, que ahí sí voy a estar, entonces por eso es que hemos hecho a las personas de tercera edad, a quienes también, no solamente personas de tercera edad, sino también quienes quieren ser partícipes, ahí vamos a tener muy buenos premios, las colchas, igual van a realizar, van a estar repartiendo la sangría, igual algunos premios sorpresas que va a haber, entonces queremos invitarle. Luego por la tarde, sí, ya estamos realizando, está realizando, diríamos, a cargo de nuestra reinita Isca Margot, quien va a estar organizando, llevando este evento a partir de las seis de la tarde, conjuntamente con el gobierno parroquial que íbamos a estar acompañando, igual creo que hay algunas sorpresas, y esperemos que ella misma también lo haga en la invitación correspondiente. Bueno, gracias mi estimado presidente, actividades muy importantes y muy tentadoras para quienes estamos todavía sin saber a dónde irnos, en Carnaval, Flores nos está haciendo la cordial invitación, mi estimada Iscra Cachupud, su Maxisa de Flores 2022, ustedes van a hacer un importante evento que es el Festival de Coplas, pero también usted en calidad de su Maxisa, cuál es la invitación que hace a niños, jóvenes, adultos, porque el Carnaval es de todos y es una fiesta tradicional, donde lo celebramos a todo pulmón, todos los hombres y mujeres del Ecuador. Claro, iniciar diciendo que el concurso se va a realizar a partir de las seis de la tarde, las inscripciones están abiertas hasta 30 minutos antes de iniciar el evento, es un concurso de coplas denominado Rondador de Oro, tenemos premios para los tres primeros lugares, las mejores coplas, también creo que gracias a la autogestión que hemos realizado conjuntamente con la Junta Parroquial, tenemos al artista Miriam Camboya que nos va a acompañar durante el programa, eso y invitarles a todas las personas que nos están viendo y a las comunidades de mi parroquia que participen, las invitaciones se las ha hecho a las instituciones, unidades educativas y a las diferentes comunidades, para que si tienen ese deseo de echarse una rimita o una copla, participen en representación de la comunidad o individualmente, entonces esa sería mi invitación para que participen todas las personas, sin importar la edad, sin importar la edad o la emoción que tengan. O el lugar tampoco, ¿no? O el lugar, claro, porque si bien es cierto, creo que esta época de carnaval es una época donde los inmigrantes de las diferentes provincias vienen a pasar los carnavales, a visitar a la gente de su tierra, entonces también invitarles, como bien he dicho, 30 minutos antes, entonces creo que todos con su disposición participar de este concurso. Oiga, mi estimada Iskra, ¿iba a haber premios o no? Claro. ¿Los premios son sorpresa o lo podemos decir? Existen grandes premios, los vamos a anunciar el día domingo, que es el concurso de comparsas, pero de antemano uno de los premios sí es económico. Entonces, animarles a que participen, que se inscriban, y bueno, ahí están los contactos para que se puedan inscribir, si bien a un número de teléfono que está por las redes sociales o en la junta parroquial. Muy bien, felicitaciones, mi estimada Suma Cisa, porque las actividades culturales, sociales, que se van haciendo en bien de la población de flores, es también en bien de nuestras familias, en bien de esas personas que hoy mismo aspiran pasarlo de lo bien a lo mejor en estos carnavales. Mi estimado presidente, todo listo, todo dispuesto, entonces están las actividades propuestas, hagamos la invitación a los florianos, florianas, tanto en territorio como a nivel de las distintas provincias que se den cita a este importante rincón de la patria. No, sí, más que todo queremos llegar a través de este medio de comunicación, especialmente a las personas migrantes, quienes todavía no han tomado decisión a qué, a dónde, a qué parroquia, a qué carnaval llegar. Creo que la parroquia Flores lo vamos a estar recibiendo con brazos abiertos. La parroquia Flores, como cabecera parroquial, como gobierno parroquial, vamos a estar organizando los dos días, el día domingo y el día lunes. De ahí, en las comunidades, en diferentes comunidades, hay programaciones ya netamente en el territorio, diríamos, tal vez en la localidad, quienes también nos han estado invitando, así mismo a los campeonatos de fútbol, en las comunidades que organizan Laurel Gompuene, comunidad Puese Tuchico, comunidad Basquitay, que va a haber fabulosos premios, siempre nos ha dicho que cuando estés en medio de comunicación, que haga promoción, por eso es que lo hacemos. Luego también en las comunidades de Puluxa, en la comunidad Puchihuayabí, en la comunidad Gompuene San Vicente, Gompuene Central, comunidad de Guantul Central, Guantul Chico, incluso algunas comunidades, van a organizar lo que es campeonato de indoor fútbol, y también habrá fabulosos premios, para lo cual tenemos también participar, y como autoridades, nos han estado diciendo que participe también, que haga la presencia, y vamos a estar realizando, tal vez, la presencia con nosotros allá. Y al mismo tiempo, queremos realizar la invitación, especialmente a las personas que son diferentes provincias, a quienes son los turistas, para que sea partícipe de estas festividades carnavalescas, como siempre hemos dicho, con altura, con respeto, y con responsabilidad, sin exceder con el licor, porque siempre digo, hemos sobrevivido de esta pandemia, y no quisiéramos que, tal vez por mala decisión, o por no ser responsable, tal vez ingerir alcohol, vayamos a pasar algún accidente, y eso sí, hay que ser consciente, primero es nuestra vida, la salud que Dios nos ha dado, y por lo tanto tenemos que respetar, disfrutar sanamente, disfrutar en familia, es lo más importante en la parroquia Flores. Quiero agradecer también al equipo de trabajo, quienes están realizando en el GAT parroquial, a los dirigentes de las comunidades, nuestros compañeros vocales, quienes también están trabajando en el territorio, en las comunidades, organizando las rondas comunitarias, en caso de que tal vez haya esos días, algunos inconvenientes también. Como gobierno parroquial, trabajando también, si es que hay alguna emergencia, coordinar con el ECO 911, y si es que hay algún desastre natural, por el tema de lluvias que ya estamos, contamos también con la gallineta, propio ya del gobierno parroquial, adquirido en esta administración, por lo tanto vamos a estar disponiendo también en las comunidades donde hay emergencia. Y se me olvidaba, en la comunidad de Puchihuayabí, algunos conocen y algunos que no conocen, ahí se celebra también el Pauca Raimes, Issa y Pacha, van a estar jugando los gallos, los toros, Carnaval Pamba, y creo que gracias al señor presidente, y a todos quienes son parte de la comunidad Puchihuayabí, que estuvieron realizando la invitación, y están preparando, ya creo que estuvieron haciendo chicha, no solamente en esa comunidad, sino en todas las comunidades. Me parece que para el día domingo, la chicha ya se va a fermentarse, y van a probar, no solamente la gastronomía, también de la parroquia Flores, sino también la gastronomía en las comunidades, y en especial la chicha, que se prepara en la parroquia Flores. Mi estimado presidente, felicitaciones por la planificación y organización de las actividades para el Raimi 2022. Ya tenemos respuesta de Manuel Ijicachi. Muy buenas noches, un saludo fraterno a toda esa dirigencia de la parroquia Flores, a la vez agradecer por tomar en cuenta para el show artístico, al celebrar el día domingo 27 de febrero de Carnaval 2022. Un abrazo súper especial, Manuelito. Por ahí estaremos para bailar con la música de uno de los artistas más importantes que tiene la provincia de Chimorazo y el Ecuador. Antes de entrar en la parte final, vamos, el día de hoy, les invitamos a observar un video, un video que ha preparado la señorita Iskra Cachupud, su maciza Flores 2022. Producción, por favor. Les hacemos la cordial invitación a todas las comunidades de mi linda parroquia y de sus alrededores a que disfrutemos de este Carnaval 2022, una fiesta llena de cultura y tradiciones. Este lunes 28 de febrero tengo la invitación a que participes en el concurso Coplas de Carnaval Rondador de Oro, donde tus rimas y coplas serán calificadas. ¡Te esperamos! Miren, la invitación ya está hecha por parte del señor presidente y de la señorita Iskra Cachupud, su maciza Flores 2022. Señor presidente, en la parte final, ¿cuál es el mensaje para los florianos, riobambeños, chimboracenses y los ecuatorianos en estos Carnavales 2022? Primero, encomendar a Dios para que nos proteja, para que nos cuide de todos los problemas, tal vez de todos los, cualquier anomalía que exista o haya para poder acercarse a las festividades. Luego, también desearle a todos los amigos que van a venir, que vengan con mucho cuidado. En estos Carnavales siempre ha habido muchos accidentes y al mismo tiempo, a veces con esta época invernal no podemos saber. Entonces, venir con cuidado y al mismo tiempo, venir, como siempre dicen, si toman o si beben, no conduzcan, es lo más importante, porque pasar en familia, pasar en armonía en estos Carnavales es lo más alegría, es lo más felicidad que vamos a tener en familia. Por lo tanto, queremos agradecerle a usted y a medios de comunicación, especialmente a quienes están viendo a través de este medio, en redes sociales, para que sean partícipe de estas fiestas carnavalescas. Vamos a esperar con brazos abiertos como se caracteriza la Parroquia Flores, es una parroquia pequeña, pero con gran alegría lo esperamos en la Parroquia Flores de estas fiestas carnavalescas. Y al mismo tiempo, quienes por situaciones económicas, por buscar tal vez los días mejores para la familia, hayan viajado tal vez al exterior, a otros países también, a través de redes sociales, lo vamos a estar compartiendo para que ustedes también disfruten y vean también cómo estamos celebrando las fiestas carnavalescas en la Parroquia Flores. Entonces, esperamos tal vez, si Dios quiera, tener de regreso a nuestra parroquia, disfrutar con ustedes. Y por qué no decirle también que Dios Todopoderoso les colme de muchas bendiciones, donde quiera que estemos demostrando respeto, responsabilidad, que siempre caracterizan los florianos. Muy bien, gracias, señor presidente. Y también vamos con la sumaxiza Flores 2022. Estimada Iskra, ¿cuál es su mensaje? Especialmente para la juventud, ¿no?, que estará presente en los carnavales Flores 2022. Bueno, como dijo aquí mi compañero Juan Ilvis, primero con la bendición de Dios y luego sí lo que nosotros decíamos, decirle a todos los jóvenes que si bien es cierto estos carnavales son para divertir, pero que no hagamos uso excesivo, no vayamos por el libertinaje, que nos divertamos sanamente, que disfrutemos estos momentos. Y como reina de la parroquia Flores, pues los brazos de mi parroquia están abiertos para que vengan, nos visiten y que la experiencia en estos carnavales sea inolvidable. Eso, y aprovechando este momento quiero agradecer a las personas que desde el minuto uno me han estado apoyando, personas y empresas que me han estado apoyando como es la empresa Proinnova, Promotor y Constructor Inmobiliaria, una empresa joven aquí en la ciudad quien me ha apoyado y pues espero que culminar con ellos también el apoyo y cómo no al Club Deportivo Láser también que desde el día uno estuvieron apoyándome. Eso y una vez más la cordial invitación a que participen, las inscripciones están abiertas para el concurso, que nos visiten en el día del concierto y también en el rodeo de toros, que como dijo aquel presidente tenemos grandes premios, sorpresas, pero sobre todo un momento para disfrutar. Mucho tiempo hemos estado lejos de nuestra familia y pues a disfrutar sanamente de este carnaval. Bueno, esta noche hemos dialogado con el señor presidente del GAT Parroquial de Flores, Juan Carlos Ilvis y también con la Suma Sisa Flores 2022, Iskra Cachupud. Nosotros les deseamos, hermanos ecuatorianos, que disfruten las fiestas del carnaval tranquilos, tranquilos, con alegría, con mucho amor, con mucha paz. Estamos saliendo de una pandemia y lo mejor es celebrar en familia, con los amigos, con las comunidades, es decir, celebremos el carnaval 2022 de la mejor forma posible. Un agradecimiento a nuestros invitados, a ustedes también, un agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares. Yo soy Juan Antonio Inca, buenas noches Ecuador. Les hacemos la cordial invitación a todas las comunidades de mi linda parroquia y de sus alrededores a que disfrutemos de este carnaval 2022, una fiesta llena de cultura y tradiciones. Este lunes 28 de febrero te hago la invitación a que participes en el concurso Coplas de Carnaval Rondador de Oro, donde tus rimas y coplas serán calificadas. ¡Te esperamos! Chasquí TV Chasquí TV Las nacionalidades indígenas ya tienen su espacio y nuestro deber es informar. El primer informativo pluricultural del Ecuador Chasquí TV Chasquí TV Gracias.